El talismo de tu piel me ha dicho, que soy la reina de tus caprichos Yo soy el arse de los corazones, que se pasea de tus tentaciones El talismo de tu piel me cuenta, que en tu cultura cada las riendas Como una noche de amor desesperados, que cargamos, que soy regalados La enfermedad y el revedor, que abarán los sorterados Como una noche de amor, que yo no dudo, la eternidad me ayudó Y yo el destino de tu corazón, que soy el suelo Yo soy la tierra de tus raíces, de calismo de tu piel me ha dicho Yo soy la tierra de tus raíces, de calismo de tu piel me ha dicho Yo soy la tierra de tus raíces, en el talismo de tu piel me ha dicho Yo soy la tierra de tus raíces A ver, querido estoy, que tal vez no hay tu piel venida, cuando me canta, desfile, desfile. Porque a la tarde que hay en tus sueños, estoy al mar de todos tus sueños, que tal vez no hay tu piel me apinta, que en tu destino para los demás, con una noche de amor desesperadas, cargamos juntos entregaros, la empujada y el rededor, cabalada en tus sueños, con una noche de amor, que yo, todo, todo, la eternidad, venga seguro, tu unión, existiré en tu corazón, estaremos juntos. Yo soy la tierra de tus raíces, el carismón de tu piel no dije. Yo soy la tierra de tus raíces, lo venga corazón, el sueño de tu piel, yo soy la tierra de tus raíces, el carismón de tu piel no dije. Yo soy la tierra de tus raíces, a ver, querido estoy, yo soy la tierra de tus raíces, el carismón de tu piel no dije. Yo soy la tierra de tus raíces, lo venga corazón, el sueño de tu piel, yo soy la tierra de tus raíces, el carismón de tu piel no dije. Yo soy la tierra de tus raíces, a ver, querido estoy, cuando una noche de amor desesperadas, cargamos juntos entregaros, tu piel no dije. Yo soy la tierra de tus raíces, lo venga corazón, seré emocionado. Que sabes. Yo soy la tierra de tus raíces, lo venga corazón, seré emocionado. Yo soy la tierra de tus raíces, el coroís, el dominio. ¡Gracias!